Dado a las condiciones sociales del departamento y las diferentes situaciones que se presentan, la Universidad Tecnológica del Chocó, en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, estudia la posibilidad de implementar la maestría en estudios políticos. Los estudios políticos es un tema que ha venido cogiendo fuerza dentro de nuestra universidad. Hay unos semilleros, unos grupos que han venido trabajando el tema y obviamente eso es lo que desemboca en la oferta de esta maestría en convenio con esta universidad, una universidad tan prestigiosa como esta. Entonces, la expectativa es fortalecer obviamente la capacidad de investigación en este tema y ha tenido mucha acogida en el momento, tenemos más de 70 inscritos y con esta visita del doctor Fabio esperamos concretar todo el itinerario para dar inicio a esta maestría en estudios políticos. Esta maestría en estudios políticos crearía un gran impacto en el Chocó según lo manifestado por el rector del Alma Mater. Realmente, ustedes saben que el estudio político, mirar, implica muchos temas. Tema, por ejemplo, de identidad, tema de filiación, tema de participación. En un país donde se habla de una constitución que fortalece los procesos de participación democrática, pues obviamente estudiar y poder diseñar políticas públicas para la participación y para los procesos de democratización es muy importante y más en una región como esta, como la nuestra, que tradicionalmente se ha adolecido precisamente de eso y sobre todo cuando estamos hablando de un territorio donde la mayor parte de la población es afrodescendiente o indígena, que tienen unos régimes normativos especiales. Entonces, cobra mucha fuerza este tipo de estudios. Por su parte, Fabio López de la Rocha de la Universidad Nacional ve de mucha importancia este convenio para el Chocó. La idea es formar funcionarios, la idea es también recoger el bagaje y las trayectorias de estudio sobre la región, porque cada región tiene su intelectualidad regional, tiene sus valores propios, como el mismo Diego Luis Córdoba, una figura simera de la cultura chocuana, o Arnoldo Palacios, o los grandes intelectuales locales, y también unas demandas específicas por la conflictividad propia de la región y también, obviamente, unos valores culturales propios ligados a la tradición afrochocuana. Entonces, nos interesa mucho pensar muy bien este proyecto de una maestría para pensar el poder, ahora que acaban de salir de una tensión muy fuerte con el poder central, pues estas regiones tienen que pensar mucho su relación con el poder central, su relación con los medios de comunicación, cómo consolidar capacidades intelectuales locales. Entonces, nos interesa mucho aprender de la región, aprender del Chocó y también colaborar al fortalecimiento de un proyecto regional que, digamos, que posibilite una presencia mayor de esta sociedad en las dinámicas nacionales y en las dinámicas regionales. Gracias.